La contaminación en el medio ambiente es un problema que ya no se está demostrando sus consecuencias. Puede que ahora mismo no te interese tanto, o que sientas que aún no te afecta, o que a tus hijos tampoco les afectará, pero te equivocas. Y en este video espero lograr hacer cambiar tu forma de pensar respecto al tema. Solo en lo que va del video, un niño ha muerto por el consumo de agua contaminada. Esto ocurre cada 8 segundos alrededor del mundo. Bienvenido a conocer datos que demuestran que nos estamos acabando el planeta. El 25% de las enfermedades que afectan a los seres humanos son producto del ambiente. Específicamente de la contaminación del aire, agua y tierra. La cual es responsable de 13 millones de muertes al año. Y es la principal causa de muerte en países subdesarrollados. Además, 7 millones de muertes se asocian a problemas respiratorios. Se calcula que una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua. Una alcalina contamina 167 mil litros de agua. Mientras de una de óxido de plata contamina 14 mil litros. Estados Unidos es el país que más contamina en el mundo. Produce alrededor de 30% de toda la basura del mundo. La contaminación también está afectando a las especies. Un claro ejemplo es que aproximadamente un tercio de los peces macho en los ríos británicos están en el proceso de cambiar de sexo. Esto se debe a las hormonas contenidas en las aguas residuales producidas por los humanos. Como la píldora anticonceptiva. Cada año, 6 mil millones de kilogramos de basura son arrojados a los océanos. La mayor parte está constituida por plástico. Material que provoca la muerte de más de un millón de aves, 100 mil mamíferos e innumerables cantidades de peces y crustáceos. Esto cada año. Aparte, sin mencionar, por cada millón de toneladas de petróleo que se transporta en los océanos, cerca de una tonelada se derrama en el agua. Un dato realmente alarmante es que el aire de la ciudad de Beijing se encuentra tan contaminado que respirar allí implica los mismos riesgos de fumar 21 cigarrillos por día. Es aún peor en Bombay, India, donde respirar durante un día allí equivale a fumar 100 cigarrillos. Algo que por lógica desencadenará enfermedades a largo plazo en sus habitantes. Y por otro lado, propicia el crecimiento del problema del calentamiento global. Si no entiendes qué es el calentamiento global, básicamente hablamos que es un problema en donde la temperatura de la atmósfera y superficie de la Tierra ha aumentado considerablemente desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana. Esto por causa de la contaminación del aire, ya que ésta se acumula en la atmósfera creando una capa muy gruesa. Y cuando los rayos del sol tocan nuestro planeta, éstos no logran escapar del planeta y se atrapan debido a esa capa de contaminación, haciendo que nuestro planeta se caliente más y más. Mira aquí algunas fotos que demuestran las consecuencias de dicho fenómeno. Tras la crisis nuclear en Japón, producto de la catástrofe que provocó el tsunami de 2011, 11 millones de litros de agua con extremos niveles de radioactividad fueron arrojados al océano Pacífico. Tanto fue el daño que días más tarde se detectaron peces contaminados con material radioactivo a más de 80 kilómetros de la costa. En China, cerca de 700 millones de personas beben agua que está contaminada. 3.400 millones de personas en el mundo entero mueren cada año por afecciones relacionadas con el agua contaminada. En la ciudad de Kavue, Zambia, análisis sanguíneos en los niños demostraron un contenido de plomo entre 5 y hasta 10 veces mayor de lo que es considerado peligroso. Actualmente se pueden identificar entre 300 y 500 compuestos químicos que no figuraban en los análisis que constituyen las sustancias que componen el cuerpo humano. Esto a diferencia de años anteriores. Un claro ejemplo de cómo hasta nuestra propia composición química ha cambiado radicalmente. Pero, ¿qué nos depara el futuro a este paso? Según científicos, predicen un aumento de las temperaturas de entre 0,3 y 4,8 grados centígrados en este siglo. El nivel de los océanos aumentará entre 26 y 82 centímetros para 2100. Las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán el riesgo de inundaciones, a las que Europa y Asia estarán particularmente expuestas. Si no se adoptan medidas, para 2100, cientos de millones de habitantes de las costas se verán abocados al desplazamiento. Los pequeños estados insulares del este, sureste y sur de Asia verán sus tierras reducirse. Los cultivos de trigo, arroz y maíz perderán un 2% de media por década. Mientras que por el otro lado, la demanda de cultivos crecerá un 14% para 2050 por el crecimiento de la población. Los más perjudicados serán los países tropicales más pobres. Una gran parte de las especies terrestres y de agua dulce estarán en peligro de extinción, ya que el cambio climático obviamente destruirá su hábitat. El derretimiento de los glaciares de Groenlandia podría seguir contribuyendo al aumento del nivel del mar más allá del año 2100. En un caso muy extremo, si se funde completamente el hielo de Groenlandia, el nivel del mar podría elevarse a unos 7 metros. Bueno, en pocas palabras, nos estamos acabando el planeta. Lo que es un hecho es que tarde o temprano, si no logramos salir del planeta, nos extinguiremos. ¿Por qué inevitablemente mataremos al planeta? O a menos que logremos adaptarnos a la vida en el clima tan agresivo que nos espera. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Debemos ser conscientes de que este tema es muy importante. ¿Cambió en algo tu forma de pensar? Si es así, compártelo. Tal vez logremos hacer algo juntos, ¿no lo crees? Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y Twitter como Dankev y aquí están nuestros Instagram personales. Suscríbete a nuestro nuevo canal, no lo olvides, Dankev Live. Es hora de saludar a nuestros amigos que nos pidieron un saludo en el video anterior. Saludos a nuestra amiga Beca Guerrero. Saludos a Toby. Yo cabez Montenegro Campos. Patinando Ale Ventura. Tom Rodríguez. Sammy Capote. Yarico. Ana Laura López. Alvig90. Araceli Landero Rezo. Tutoriales Pau. Carol Sevilla Ofece. Isis Velázquez. Melissa Zagnay. Mari Iván Paredes Paredes. Elena. Juanclin19. Valeria RM. Kawai Friend. Ale Kram. Andy VN. Gibran Villegas. Aaron Bryan. Daniel Morales Salas. Antonella Belieber. 99 Germán. Y a Ángel Luis Francisco. Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Recuerden que sin ustedes este contenido no tendría ningún sentido. Nos vemos en la próxima.